Fiestas en honor a San José Sánchez del Río 2023. Culmina con éxito la celebración que enmarca nuestra fe, cultura y tradición. La fiesta que nos une y que nos da identidad en el mundo, agradece a todos sus asistentes. A ti, que disfrutaste de nuestros eventos socioculturales, que hiciste del deporte parte de tu fe y esperanza. A ti, que con orgullo y tradición, viviste con fervor la historia de nuestro santo, de nuestro querido Joselito. Sigamos portando su voz y que nadie nos robe la alegría. Te esperamos el próximo año en una edición más de nuestras fiestas en honor a San José Sánchez del Río. San José, San José, San José. San José Sánchez del Río. Zaguayo. Somos todos. Gracias.